Información urgente y de último minuto, cae banda de asaltantes en Chimaltenango. Hace pocos minutos elementos de la Policía Nacional Civil de Chimaltenango le extendieron una trampa a siete hombres que se dedicaban diariamente a asaltar autobuses en el sector. Les han localizado un arma de fuego, otra arma de fuego, pero de plástico, así como gorros pasamontaña. Estos hombres diariamente asaltaban a las personas que se conducían en los autobuses. Luego de una investigación de varios meses, los agentes de la Policía Nacional Civil hoy les tiende una trampa y caen los siete. En breve tendremos más información relacionada con el desmantelamiento de esta banda de asaltantes.